Halloween, una de las grandes celebraciones del momento, causa revuelo por las acciones que realizan las personas y en especial los famosos, quienes dan rienda suelta a la imaginación, sorprendiendo a los cibernautas. Esta vez fue el turno de Saul El Canelo Álvarez de maravillar a los fans. Todo comenzó cuando El Canelo Álvarez impactó a muchos, y decepcionó a otros debido a que el talentoso boxeador mundial tomó la decisión de celebrar Halloween disfrazado como uno de los personajes más emblemáticos de DC Comics, nos referimos con esto al famoso Joker. Además, en su cuenta de Instagram El Canelo compartió la imagen caracterizado como el enemigo de Batman. Asimismo, El Canelo presumió uno de sus exuberantes automóviles deportivos, pero dicha acción originó una avalancha de críticas por parte de los cibernautas. Entre algunas reacciones en la cuenta de Instagram de El Canelo resaltaron aquellas en las que se mencionaba que el boxeador no se esmeró este año en su caracterización, además de criticar el maquillaje y también porque el disfraz es uno de los más usados en Halloween. La fotografía de El Canelo Joker recolectó más de 524 mil likes, y diferentes puntos de vista en menos de 20 horas, un ejemplo de que los fans están al pendiente de los movimientos del boxeador. El Canelo es uno de los deportistas de alto rendimiento más importantes en México, quien se posicionó en el rubro tras sus inminentes victorias. A pesar de que El Canelo recibe críticas por diferentes situaciones, lo cierto es que sabe cómo salir adelante ante cualquier embate, mostrando la mejor actitud y un rostro ganador. Fotografía, Instagram con información de Notimundo, El Debate y Frontera anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!